Todos dicen que ella es mala Todos dicen que es infiel Que no tiene sentimientos Y que no sabe querer Les pregunte algún motivo Por el cual debo creer Y un silencio me responde Que es mentira Que ella nunca ha sido infiel Desde entonces comprendí Que todo era falsedad Que si alguien le ha criticado Eso ha sido por maldad El error que ha cometido Buen amor Hace de mí Si el amar Es un pecado Solo Dios Nos juzgará ¿Por qué la gente es tan cruel Al ver un cariño sincero Y trata de destruir Este amor verdadero Si saben que me quiere Si saben que la quiero Desde entonces comprendí Que todo era falsedad Que si alguien le ha criticado Eso ha sido por maldad El error que ha cometido El error que ha cometido Fue enamorarse de mí Si el amar Es un pecado Solo Dios Solo Dios Nos juzgará ¡Suscríbete al canal! Era una tarde Que llegó la primavera Ilusionado Le regalé una flor Ella me dijo Que no era necesario Porque se iba Con otro nuevo amor Me dio tristeza Y vio llorar Y vio llorar mis ojos Como de lástima Un beso Ella me dio Después la vi Perderse en la distancia Hay que amargura Hay que amargura Dejo en mi corazón Ha regresado Ha regresado Según me dice Que quiere mi perdón Ya no la quiero La he olvidado No me interesa Ni un poquito de su amor Ha regresado Según me dice Que quiere mi perdón Ya no la quiero La he olvidado No me interesa Ni un poquito de su amor Precisamente Llegó la primavera Con otra chica Con otra chica Caminando Ella me vio Con otra chica Que me salió Sincera No como ella Que hirió Mi corazón Ha regresado Ha regresado Según me dice Que quiere mi perdón Ya no la quiero La he olvidado No me interesa Ni un poquito Ni un poquito De su amor Ha regresado Ha regresado Según me dice Que quiere mi perdón Ya no la quiero La he olvidado No me interesa Ni un poquito De su amor No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa Gracias por ver el video. Tú me pides que entregue la mano de la mujer que yo amo. Y me dices que no soy el hombre que debe estar a su lado. Porque quién eres tú para decirle a mi amor que ella me ha de olvidar. Porque tú eres mejor, eso solo ella y yo no podía saber que hasta la tumba la he de querer. Oh, hey, hey, hey. Oh, hey, hey. Ni me digas que entregue la mano de la mujer que yo amo. Ni me digas que no soy el hombre que debe estar a su lado. Porque quién eres tú para decirle a mi amor que ella me ha de olvidar. Porque tú eres mejor, eso solo ella y yo no podía saber que hasta la tumba la he de querer. Porque tú eres mejor, eso solo ella y yo no podía saber que hasta la tumba la he de querer. Cuatro puñales clavaste en mi pecho, sin compasión hoy me dejas morir. Me das la pena de verte tan lejos sabiendo bien que no vivo sin ti. El primer puñal lo clavaste al mirarme, el segundo fue cuando yo te besé. El tercero el día que me traicionaste y el otro es tu orgullo que me hace padecer. Son cuatro heridas que llevo sangrando, son cuatro noches tomando licor. Son cuatro palabras de ya no te quiero, son cuatro puñales en mi corazón. Son cuatro heridas que llevo sangrando, son cuatro noches tomando licor. Son cuatro palabras de ya no te quiero, son cuatro puñales en mi corazón. El primer puñal lo clavaste al mirarme, el segundo fue cuando yo te besé. El tercero el día que me traicionaste y el otro es tu orgullo que me hace padecer. Son cuatro heridas que llevo sangrando, son cuatro noches tomando licor. Son cuatro palabras de ya no te quiero, son cuatro puñales en mi corazón. Son cuatro heridas que llevo sangrando, son cuatro noches tomando licor. Son cuatro palabras de ya no te quiero, son cuatro puñales en mi corazón. Son cuatro heridas que llevo sangrando, son cuatro puñales en mi corazón. Son cuatro pulmales en mi corazón. Son cuatro heridas que llevo sangrando, son cuatro muelas en mi corazón. Son cuatro heridas que llevo sangrando, son cuatro to' contento. Son cuatro bebidas de ya no te quiero, son cuatro tierras como Probably. Recuerdo fue tan triste que lloramos los dos Ahora que estoy lejos en ti vivo pensando Soñando que muy pronto te vuelva yo en tonterá Estando juntos borraremos el pasado Y nunca en esta vida te vuelvo yo a dejar Ahora que estoy lejos en ti vivo pensando Soñando que muy pronto te vuelva yo en tonterá Estando juntos borraremos el pasado Y nunca en esta vida te vuelvo yo a dejar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después que el sepulcro nos cubra Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Para mí olvidarte es imposible Porque te quise, te quiero y te querré Y ni la muerte podrá con este amor acabar Y ni la muerte podrá con este amor acabar Todavía desde ahí te amaré Todavía desde ahí te amaré Son antes de si esceres Estadar la música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando tú ves Mi familia Los dejé Con ilusión De llegarle Para el norte Me subí al primer Camión A mi esposa Y a mis hijos Con mis padres Los dejé Y les dije Vuelvo pronto Nunca más Los dejaré Le llegué Hasta La frontera Con Coyote Me crucé San José Mi destino Donde pronto Me encontraré Trabajaba Trabajaba Sin descanso Para dólares Juntar Conocí a una linda joven La que me hizo a mi olvidar Resultó Resultó Mala jugada A mi esposa Yo cambié Por aquella Mujer mala Cuanto tuve Que pagar Me salió Me salió Muy alto El precio Y aún así Yo Lo pagué Pero ahora Me arrepiento Pues ya Ven lo que Perdí Resultó Resultó Mala jugada A mi esposa A mi esposa A mi esposa Yo cambié Por aquella Mujer mala Cuanto tuve Que pagar Me salió Muy alto El precio Y aún así Yo Lo pagué Pero ahora Me arrepiento Pues ya Ve lo que Perdí Que yo soy un borracho Eso dice la gente Que tú eres muy decente Para ser mi mujer Pero ellos No comprenden Que ese es Mi destino Y las copas Que tomo Brindo Por tu querer A veces Yo presiento Que algún día Te alejes Que algún día Me dejes Herido El corazón Pero Quiero que sepas Que eres tú Mi vida Pero ese es Mi destino El maldito Nipón Mi última Mi última Barranda Será Cuando tú Me dejes A mí Será Será La última Vez Porque voy A morir Tú sabes Que te quiero Que sin tu amor Me muero Si todo es Porque quiero Nomás Pensaré Sentir En ti Mi última Más Parranda Parranda Será Tú sabes Que te quiero Que sin tu amor Me muero Si todo es Porque quiero Nomás Pensaré En ti Que me muero Tu sea En ti Passar En ti En ti En Culiacán, Sinaloa, a una joven conocí Vestida y va de vaquero y con sombrero también En una fiesta recuerdo, bailando fue que la vi Era tan linda la chica, que al verla me sorprendí Como todo fue vaquero y hoy va vestido también Y aquella linda muchacha a bailar yo la invité Que bien baila señorita, le dije con emoción El ritmo en la quebradita, quisiera aprenderlo yo Y anda Sinaloa Emocionado le dije, si usted me enseñe a bailar Yo le prometo que a diario, siempre en mi mente estará Ella me dijo sonriente, yo te lo voy a enseñar El ritmo en la quebradita, vente vamos a bailar Como todo fue vaquero y hoy va vestido también Y aquella linda muchacha a bailar yo la invité Que bien baila señorita, le dije con emoción El ritmo en la quebradita, quisiera aprenderlo yo Los timbres bien pegados Su nombre muy clarito La dirección bien puesta La puse en el buzo Voló voló mi carta, con unas ansias locas De llegar a sus manos, para que al fin mi vida Supiera dónde estoy La puse por aéreo, por entrega inmediata Y aún no he recibido en su contestación Se perdería mi carta, o no se la entregaron Tal vez se la escondieron, pa' que olvide a mi amor O a lo mejor sus ojos, llenándose de llanto La hicieron mil pedazos, y en un basurero Mi carta se perdió No, 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 no No volvería a escribirle, hasta que no reciba De mi carta perdida Ay, la contestación Se perdería mi carta, o no se la entregaron Tal vez se la escondieron, tal vez se la escondieron Tal vez se la escondieron, pa' que olvide a mi amor O a lo mejor sus ojos, llenándose de llanto La hicieron mil pedazos, y en un basurero Mi carta se perdió No, 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 no No volvería a escribirle, hasta que no reciba De mi carta perdida Ay, la contestación Año de mil novecientos En el trece que pasó En el trece que pasó Murió Benito Canales El gobierno lo mató Anduvo tienda por tienda, buscando tinta y papel Para escribirle una carta, a su querida Isabel Cuando el gobierno llegó Todos venían preguntando Donde se encuentra Canales Que lo venimos buscando Una mujer zapatía Fue la que les dio razón Ahorita acaban de entrar Vayanse sin ilación Después marcaron el alto Gritando a los federales Viva el supremo gobierno Muera Benito Canales Salió Benito Canales En su caballo retinto Con sus armas en la mano Peleando con treinta y cinco Pero el padre capellán No lo dejó mal decir Hijo, si tomas las armas Yo también debo morir Los rurales lo apresaron Llevándolo a Surumuato Al despedirse del padre Envió a Isabel su retrato Luego formaron el cuadro Y no quiso ser vendado A la derecha del padre Quedó ahí bien fusilado Ya con esta me despido Al pie de bellos rosales Aquí se acaban los versos De Don Benito Canales De Don Benito Canales De Don Benito Canales Cuando te fuiste Me quemaste mi jacal Prendiste todo Y lo hiciste intencional Yo regresaba Muy contento de tocar Contento de tocar Contento de tocar Contento de tocar En mi acordeón Yo te llevaba el corazón Y te llevaba más dinero Y más pasión Pero dejaste tan Ingranta decepción Ingranta decepción Ingranta decepción Ingranta decepción Reque Matito Me dejaste a San Martín Y en el Santito Lo encontré Como un hollín No respetaste Ni siquiera San Martín Siquiera San Martín Siquiera San Martín Siquiera San Martín Música Y desde entonces Me tiré a la perdición Música Y desde entonces Ya no hay fe No hay ilusión Ahora me dicen Musiquito del talón Musiquito del talón Musiquito del talón Musiquito del talón No respetaste Ni siquiera San Martín 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 Música Desperté en ti el amor Yo te rompé el corazón Me amaste Y vela tu sol Todo tu amor Me lo entregaste Y vela tu sol Todo tu amor Me lo entregaste Desperté en ti el amor Y me porté de lo peor Sufriste Te abandoné Sé que fui cruel A pesar que te quise Te abandoné Sé que fui cruel A pesar que te quise Me aproveché de tu cariño Y me sentía tan seguro Que tu amor y tu vida me pertenecían Y podía manejar a mi entorno Que por un momento me olvidé De darte lo que más anhelabas Amor Y comprensión Tal vez es tarde ya para pedirte que regreses Tal vez todo ese cariño que me tenías Se haya convertido en desprecio Pero creo Que eso y más merezco Que por un capricho Y lo que quería Una simple aventura Perdí tu amor Desperté en ti el amor Y me porté de lo peor Sufriste Te abandoné Sé que fui cruel A pesar que te quise Te abandoné Sé que fui cruel A pesar que te quise Ante noche Ante noche fui a tu casa Junto al río de los dolores A llevarte mis cantares Y a decirte mis amores Me dijiste que volviera Que trajera en mi gadán Quiebra platos y amapolas Campanillas, mirasoles Florecitas, florecitas de San Juan Aquí te traigo las flores Que corten la madrugada En la cuesta de la paloma En la cuesta de la loma Donde cantan las palomas Donde cantan los clarines Y se dan los clarines Y se dan los clarines Para que adornes tu casa Para que adornes tu casa Y contigo sea un primo ¡Ay, amor! Aquí te traigo las flores Que corten la madrugada En la cuesta de la loma Donde cantan las palomas Donde cantan los clarines Y se dan los colorines Para que adornes tu casa Para que adornes tu casa Y contigo sea un primo Y se denте Donde cantan las palomas Unos caras ¡Y se denque! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ень, amor! ¡Ay, amor! No, 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 no! ¡Ay, amor! Este es el nuevo corrido que yo les vengo a cantar de dos hermanos muy buenos que tuvieron que pelear. Juan Luis uno se llamaba y el otro José Manuel y empezaron las discordias por una mala mujer. Llegó Juan Luis a una fiesta con la mujer que quería. Esto presente lo tengo, el año treinta corría. En eso llegó su hermano con su guitarra en la mano. Empezó cantando versos como retando a su hermano. Mira Juan Luis que te digo que esa mujer ya fue mía. No tengo la culpa hermano, eso yo no lo sabía. A su muy buena pistola, José Manuel echó mano. De dos balazos mató a la mujer de su hermano. José Manuel lo que has hecho, hoy mismo te va a pesar. Mataste lo que quería con tu vida hace pagar. Se salieron para afuera, varios balazos sonaron. Y en el quicio de la puerta, los dos hermanos quedaron. Pa' qué me sirve la vida, pa' qué me sirve la vida, pa' qué me sirve la vida. Cuando se cae amargada, yo la cambio por tequila, yo la cambio por tequila. Que pa' mí no, vale nada. Me van a llenarlo con mi llanto, que al cabo yo sé llorar, que al cabo yo sé llorar. Pero no más, pero no más, pero no más, que me aguantó. No quiero que tú te pienses, no quiero que te afigures. No quiero que te imagines, que soy mal agradecido. Me quejo porque me duele y ya merito, me rato. Me voy por otros caminos, me voy por otros lugares, me voy por otros senderos, solito por la vereda. Si quieres que yo te olvide, si no quieres que te quiera. Pídele a Dios, pídele a Dios, pídele a Dios, que me duela. Pajarillo, pajarillo. Pajarillo, pajarillo. Pajarillo, pajarillo. Pajarillo, pajarillo. Qué bonitos ojos tienen, lástima que tengan dueño. Pajarillo, pajarillo, pajarillo. Pajarillo. Que cantó en aquella lima. Anda y dile que no cante, que a mi corazón lastima Que pajarillo es aquel, que cantó en aquella higuera Anda y dile que no cante, que espería que yo me muera Tome esta llavita de oro, abre mi pecho y verás Lo mucho que yo te quiero y el mal pago que me das Tome esta cajita de oro, mira lo que lleva adentro Lleva flores, lleva amores y un poco de sentimiento Ya con esta me despido Con el alma entristecida Ya descante los dolores y las penas de mi vida Voy a cantar un corrido Sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió en tres palos, municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su resultado Su madre se lo decía Simón, Simón, no vayas al baile Y Simón le contestó Madre no seas tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto? De una vez lo que sea tarde Cuando Simón, 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 no vayas al baile Se dirigió a la reunión Toditos le saludaron Como era un hombre de honor Se dijeron los martines Cayó en las redes, se vio Como a las tres de la tarde Dio principio la cuestión Cuando con pistola en mano Adrián Bailón lo pasó Siendo Simón su compadre Vilmente lo asesinó Anda A los primeros balazos Simón habló con violencia Adrián Adrián, dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Como a los tres días de muerto Los martines fallecieron Decían en su novenario Que se encerraba un misterio Porque mataron a un compadre Porque mataron a un compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Que era un gallito detrás Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba Música 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 Ya acabaste con mi orgullo Ya destruiste mi amor Ya exprimiste mi cariño Ya jugaste con mi honor Solo te falta una cosa Y eso será mi fina Te falta el tiro de gracia Te falta el tiro mortal Música Aunque todo lo fingiste Siempre en mi te llevaré Aunque nunca me quisiste Nada te reprocharé Jugaste con el cariño Jugaste con el cariño Que con amor te ofrecí No te reprocharé nada Porque algún día harán contigo Lo que tú me hiciste a mí Música Aunque todo lo fingiste Siempre en mi Siempre en mi te llevaré Siempre en mi te llevaré Siempre en mi te llevaré Porque algún día Porque algún día harán contigo Lo que tú me hiciste a mí Música 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 Me entregaste dulce bien El perfume de una flor Hoy comprendo que falten mi vida Las caricias de tu amor Música 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 Una noche me embriague Con tus besos Y tu amor Música Hoy tan solo me queda el recuerdo Que me causa un cruel dolor Música 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 Voy a cantar un corrido Música 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 que guía. Son 800 soldados que trae por la sierra Mariano Mejía. El coronel le pregunta ¿Cuál es la gente que manda? Son 800 soldados que tienen sitiada la hacienda de Holanda. El general le decía, yo te concedo el indulto, pero me vas a decir, ¿cuál es el jurado y la causa que juzgó? Valentín como era hombre, de nada le dio razón. Yo soy de los meros hombres que han inventado la revolución. Antes de llegar al cerro, Valentín quiso llorar. Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar. Vuela, vuela, palomita, paraste en aquel fortín. Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue Valentín. Música Ya viene amaneciendo la luz ya nos alumbra Para revisar, para revisar, ¿a dónde está mi amada? Levántate, no seas ingrata, levántate, no seas ingrata, levántate, mira al que te ama. Acostadita en tu cama Y yo en la calle, desvelándome por tu amor Ya viene amaneciendo y sigo con mi canto Yo quiero encontrar A la que quiero tanto Compréndeme No seas malita Compréndeme Si estás solita Mira que yo te suspiro Y yo te miro Extrañándote corazón Ya viene amaneciendo y sigo con mi amor Mi amor No te dejaré, no te dejaré, no sigas llorando Deja de llorar, deja de llorar, no estés suspirando Como hombre que soy, como hombre que soy, me estoy aguantando Pero si me voy, pero si me voy, ya estoy regresando Adiós amor, adiós amor Aunque ya me voy, no te dejaré, no sigas llorando Música 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 ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida? Cuando se trae amargada, yo la cambio por tequila Yo la cambio por tequila Música Me van a secar el mar, me van a secar el mar Me van a secar el mar, me van a secar el mar Pero no más Pero no más Pero no más Que me aguanto Música No quiero que tú te pienses No quiero que te afigures No quiero que te imagines Que soy malagradecido Música Me quejo porque me duele Y ya me erito, me rajo Música Pues me dejas Música Te reenreino Me voy por otros caminos Me voy por otros lugares Me voy por otros senderos Solito por la vereda Música Si quieres que yo te olvide Si no quieres que te quiera Pídele a Dios Pídele a Dios Que me muera Música Orya Django 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.